Centro Especializado de Diagnóstico Príncipe Somos una institución privada con más de 39 años de experiencia brindando servicios de apoyo para el diagnóstico médico. Contamos con un staff de médicos especializados en diversas áreas de servicio clínico. En cuanto a la resonancia magnética, contamos con una nueva adquisición, un equipo digital de testaje 1.5 TELSA, siendo uno de los primeros en Sudamérica y en nuestro país en adquirirlo, lo cual genera rapidez, una mejor calidad de imagen, entre otras facilidades que nos posiciona a la vanguardia tecnológica. Centro Especializado de Diagnóstico Príncipe La más moderna tecnología al alcance de todos.